Hey, muy buenas a todos, estamos en una nueva serie llamada Shadow World, en el cual va a ser, pues un mundo en el cual vamos a intentar llegar lo más lejos posible, esta va a ser la temporada 1, y puede que esto va a ser personal, va a ser de nosotros, nada más, pero tal vez invitemos a algún youtuber más a lo largo de la serie, no sé, vamos a crear el mapa inicial y vamos a continuar con esto, vamos a talar un poco de madera, mejor uno más corto, porque como no me gusta dejar árboles frotando, me es un poquito corruptar esos grandes, porque simplemente no puedo, o sea, buscar cada tronco y todo, es un poquito molesto a mi parecer, no sé ustedes, aunque es cierto que de esos árboles se gana más madera, ahí ya es pros y contras Así que vamos a continuar, vamos a hacernos una mesa de craftero, un pico de madera, cosas básicas por ahora, en fin, vamos iniciando nuestra nueva serie Esta serie la tenía planeada subir hace tiempo, nada más que no pude, se me perdieron los videos, pasaron un montón de cosas, pero ya está aquí en el canal Ay, espérame, me dice Skydome Hay lobos, lobos Vamos a ir, a ver si nos la jugamos, ahí me va un poquito mal el Minecraft Pero a ver si nos la jugamos, matar un esqueleto y consiguiendo los huesos para tener un lobo Sería algo que me encantaría, en el primer episodio de esta nueva serie, tener un lobo Me gustaría bastante Caña azúcar, una laguna, la verdad este mundo que me acaba de tocar Es bastante bueno Mientras me voy a hacer una espada Unos palitos más para hacernos un pico Un pico y si nos da para un hacha Y hacemos el hacha Y continuamos picando un poquito Acabo de desactivar el panel táctil, no sé si aparezca, lo activo de nuevo Vamos a agarrar un poquito más de carbón Porque en fin, vamos a necesitar para cocinar Y para hacer antorchas principalmente Porque creo que vamos a la mina Directamente Así que vamos a continuar con esta minita Hola Hola, hola, hola A ver Primero vamos a Hacer unas cuantas antorchas Bueno, nos da para una Ah no, para dos Aunque para no gastar más madera Vamos a agarrar este palito que cayó por aquí Vamos a hacernos otras cuatro Hacernos aquí A ver, ¿qué pasa aquí? Cueva subterránea Cueva subterránea de estas acuáticas Uy, los sonidos estos Entonces por aquí no va a ser la mina ¿Eh llego? No, no llego No, por aquí no va a ser la mina Porque no me gusta tener que pasar por agua La vamos a hacer un poquito más por acá ¿Pero es un bioma de ice spikes? No La verdad Este mundo creo que pudiera haber sido un poquito mejor Pero no me disgusto en lo completo Porque las iglesias son bastante grandes Me he creado mundos donde estoy en islas pequeñas Y me he tenido que ir al quinto pino Al quinto, al sexto y al séptimo Para conseguir cosas Sí, o sea De verdad Digamos que había Alguna vez Aparecí en una isla de cinco bloques Que me acuerdo bien Algún buen lugarcito para hacer una mina Tenemos pantano Esto pudiera significar casa de brujas Y puede que slimes Los slimes son algo que Si vamos a hacer mecanismo de redstone en esta serie Es algo fundamental Voy a hacer la mina para allá Por acá O encontremos natural Mira, aquí mismo la voy a hacer ¿Por qué? Porque cerca de allá Puede que haya una aldea Yo en mi En mi mundo en el que más haya avanzado Tengo una Así tengo un bosque de esos gigante En el cual están Como unas cinco aldeas En ese mismo Así que por cualquier cosa Lo quiero Luego les haré un video Donde enseño mi mapa Y todo Mi mapa, mi mundo Ya estoy confundiendo Vamos a seguir bajando En esta pequeña mina O sea, pica un poco Vamos aquí a la chica Le recomiendo que si no tienen muchas antorchas Hagan una espiral En fin Así he notado que la luz se gasta menos Aunque como ahorita todavía tengo para unas cuantas más Voy a hacerlo de forma tradicional Oigan Oigan Un poquito de hierro Una mina natural No vendría mal Solo eso digo Que ya casi tenemos Todo un stack De Madera De madera De piedra Y Y no encontramos nada de hierro Ni nada de eso Pienso que voy a empezar a utilizar El pico de madera Para no Romper el de Piedra Por si Encuentro algo de hierro O algo De verdad No va a haber nada ¿Me lo estás diciendo en serio? No va a haber nada ¿Me lo estás diciendo en serio? Oigan Por lo menos algo debe haber Pico esto Por si Para llegar un poquito más rápido A alguna zona Estamos en la posición 1 Como me encuentro Como no encuentro nada Y De repente me encuentro Stronghold Repeto A ver Algo más Por favor Men Cuánto es que se están riendo de mí Seguro lleva Pasado un poquito De hierro Y yo sigo picando así Mejor Si vamos a continuar Con el de madera De verdad Cuánto que ya me pasó Un poquito de hierro Y usted Ririéndose de mí Pero de verdad Y ya hierro Ya vamos a llegar A la capa 20 en sí Y no vamos a Encontrar Nadie Nada Vamos a Imagínense que Llegamos a la capa 11-12 Y no encontramos Nada de hierro Directamente ¿Qué cosa? O sea Esto ya es Estamos en la capa 20 Oiga Ya me estoy empezando A preocupar De que genere Un mapa sin hierro Ya me estoy empezando A preocupar Y ya se me van a Romper mis Dos picos El de madera Y el de piedra Y no encuentro Nada No encuentro Nada Directamente Nada Que esto se va a llamar Mi primer mundo Sin hierro Imagínense que Encuentro Diamante Antes que el hierro Y no hemos encontrado Ni un solo mineral Más que piedra Ya se nos rompió El pico de madera Vamos con el de piedra Por favor Debo encontrar algo No me des Que vamos a llegar A la capa A la capa 11-12 Sin tener Nada de Hierro Espera Por lo menos Acabamos de encontrar Un mineral Aunque no hierro Acabamos de encontrar Nuestro primer mineral O sea Esto es extraño Estamos en la capa 11 No hay nada No hay nada De hierro Ven Ya tenemos que Ah no Porque tenemos aquí Para hacer Una mesa de crofteo Voy a poner Por aquí Y vamos a hacer Unos palos Y vamos a hacer Dos picos de hierro De piedra Perdón De hierro Ya de verdad Ando soñando Con el hierro En sí Ni siquiera Una copa natural Algo Vamos a hacernos Más para allá Por cualquier cosa Vamos a cambiar Nuestro rumbo De verdad No vamos a encontrar Nada de hierro Imagínense que Ahorita picando Encuentro diamante Y ni siquiera Tengo hierro Para picarlo O sea Eso ya sería El colmo Y ya sería El colmo El título De este video Va a ser Redstone Antes que hierro A menos que encuentre Otro mineral Más valioso Hasta aquí Cien años después Cien años después Me salió esto Y un poquito De carbón Que íbamos a necesitar Y yo sí Estamos en esta capa En la once Nueve minutos De video Y no habíamos Encontrado Nada de hierro ¿Qué es esto? Ahora ya se va a hacer El colmo Que me encontré A ver Diamante Vamos a picar Este carbón Simplemente Para tener Energía Y más Más ¿Cómo se llama? No me sale Más antorchas Vamos a poner Esto en el horno Cocinando el hierro Y vamos a hacernos Unas antorchas más A ver Vamos a hacer Tengo Para hacerme 22 hornos Pobre de mí Vamos a meter La mitad Aquí Vamos a meter Los 6 de hierro Y vamos A la mesa De crafteo Vamos a hacer Otra vez Palos Y vamos a hacernos Unas antorchas más Tenemos 17 antorchas Mientras voy A continuar Picando Y me haré Mi pico Y mi espada De hierro Supongo Ya se ve Poco carbón Que dejar Y ya No me importa Mucho Vamos a continuar Y si Me gusta Ir en los Yo ya Yo normalmente Yo iría Con un poquito Más de hierro A mí me gusta Meterme en la mina Y ya salir Full hierro Y ya para que No tenga tanto problema El resto del tiempo En el mundo O incluso Full diamante Como vieron Otras veces Pero bueno Voy a continuar A ver Cuando me encuentro Algo De verdad Nada Nada O sea No me digas Que eso va a ser Lo único de hierro Que va a haber En esto Bueno Yo quejándome Por el hierro Y Puya Y todo A ver Vamos a continuar Cambiando el curso Que eso fue Lo que nos ayudó La última vez Ahora vamos Hacia el spawn Nada A ver Voy a subirle Un poquito De volumen No se oyen Cuevas naturales Literal No se oye Nada No hay Nada Nada Y ya casi Me rompo Otro pico Por cierto Díganme Si quieren que haga Diferentes tipos De granjas En cámara O fuera de cámara En esa survival Digo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno Bueno Hay más redstone Que el mismo Llego O al menos Lo que he encontrado Pero Ni siquiera Hay cuevas naturales A ver Ya Vamos a llevarnos Este redstone Vamos a llevarnos Este redstone Vamos a Llevarnos El hierro Bueno Esa redstone Ya la voy a dejar Solo esta de aquí A ver Vamos a llevarnos El hierro El carbón Vamos a picar El horno Ah Pero no tenemos Madera Para hacer Más palitos Y hacernos El pico Aller Bueno Luego vendremos Puesta Esto Por ahora Vamos a salir Un momento Pero la verdad Me quedé Me quedé Impactado De que no haya Nada de hierro Bueno Nada de hierro Si ya nos encontramos Seis Pero Casi nada de hierro En este lugar En si Me voy a mover Hacia la Hacia donde les dije Y vamos a ver Si hay algo más Por ahí Que por ahí También aparecen lobos De vez en cuando Cuidadito Que es de noche H Porque quiero Tablar rápido Algo E irme Creeper Hay Que casi me caigo En el agua Y Me explota El creeper Si me termina Explotando Pero bueno Vamos a intentar Buscar una aldea Como ven Que en la serie Que tengo Con el migrano Que por cierto No hemos subido Porque no hemos De verdad Tenemos una cueva Natural Al lado Pues Cambio de planes Vamos por la cueva Natural Al esta Y dime Que hay llego Por favor Es una Gabin Que pasa ahí Es como una Mini Gabin Esta cosa Según yo No se Ustedes Que piensan Que sea Voy a intentar Bajar por aquí Que se ve Algo extraño Por allá Por allá Por aquí No No se como Explicar bien Que es esto Está lleno de llego Por aquí Hay un poquito de llego Lo voy a Lo voy a picar Ya por fin Un poco de llego Una cosa Esto solo es esto O hay más Por allá Creo que hay más A ver Déjame ver Vamos a bajar Un poquito más Uy Men Ahora si que me metí Un susto No hay nada más Podemos un poquito Más de llego Y Una de paternal Podríamos hacer un chiste Un mechego Eso si Estamos un poquito Más de vida Vamos a salir De aquí Espada en mano La verdad Creo que voy a necesitar Una aldea Así o así Creo que se gasta Menos comida Yendo Nadando Según yo Así que voy a intentar Encontrar una aldea Por esos bosques Que salen bastantes ¿Qué se hizo? Zeta gigante Le voy a pasar Si quieren Comprueben su suerte Con el llego Y le voy a pasar La seed Cuando termine la serie Yo supongo O si la quieren demasiado Se la voy a pasar En el próximo video Voy a comentar Voy a poner Un comentario fijado Abajo Y pongan Like Si quieren la seed Al final de la serie Y dislike Si quieren La seed Ya En el comentario Obviamente No en el video En el video Siempre like Suscríbanse Y dejen su like Like Suscríbanse Y dejen su like La que estoy diciendo Bueno Es que estoy un poquito Nervioso Porque sé que No estoy regenerando vida Me voy a terminar Sin comida Esta cita es súper extraña Vamos a continuar Así ya La corriente está del agua Un ahogado Cuevas subterráneas Posiblemente Para el próximo video Las explore Pero ahora Lo único que necesitamos Es comida A ver Aunque sean unas vallas Que nos encontremos Vamos a Quitarnos esto Del inventario Por si nos encontremos Unas vallas Recogerlas No miremos Al enderman De verdad No va a haber nada Uff El enderman Se te transportó Hunger No va a haber A ver Vamos a continuar Mi salvación Mi salvación Mi salvación Ocho vallas dulces No dan casi nada De comida Pero Me las voy a acabar No nos dejamos Dos Aquí un poquito más Pensaba que era un lobo Adiós Los huestos me las llevo Por si encontramos Lobo Ya se está haciendo El día A ver si spawnear Alguna vaca Algo Y vamos a continuar Con esta exploración Este video Yo supongo Que sea un poquito más Largo De lo normal Por si era el primero Obviamente Pero es que necesito Encontrar Necesito encontrar Una aldea No Pero quiero encontrar Una aldea Así A ver Aquí volvemos Este tipo de bosque No No queremos Este bosque Queremos El otro Pero aún así ¿Por qué no Explorarlo? Y hay que continuar En sí Hay que ver Que hay Vamos a tener Que comer Unos Dos valles dulces Más Vamos Aldea Vamos Mundo Sonríe Para mí Dame una aldea Un caballo Tenemos que decidir Si continuar Para allá O ir para allá Sé que viene una beca Pero la voy a dejar Hasta allá Porque aquí Bueno Ya apareció un cerdo Por acá Hay un cerdito Vamos Vamos a continuar Por aquí Otro cerdo Que tenemos que matar Para conseguir comida Esta materia Me gusta bastante Pero Por ahora no Ahorita Lo que necesitamos Es Explorar También buscar Aquí Quiero encontrar Un sitio Para mi casa O quiero encontrar Una aldea O quiero encontrar Algo Que nos sirva O una cueva Natural Que es de lo poco Que hemos visto No me digas Creo que aquí Vamos a acampar En fin Tenemos comida Por allá Vamos a sacar El horno Vamos a sacar La mesa De crafteo Vamos a poner Ambas Y nos vamos a llevar Un poquito de comida Y vamos Para la cueva Tenemos cuatro Churretas de cerdo Que van a ser Cocinadas Espera Hay un lobo Por allí Vamos lobo Vamos lobo Mejores amigos Por siempre A ver Lobo Bueno Por lo menos Sabemos que aquí Aparecen lobos Y que en el futuro Podemos venir Por alguno de ellos Vamos a hacer Un poquito más De madera Vamos a hacernos Un pico De llego Nuestro pico Pico Y espada De primeras Vamos a organizarnos Ahora supongo Que esto ya se habrá Cocinado Y vamos a meter El llego aquí Y vamos a sacar Las chuletas Cuando se cocine El llego Supongo que nos Hagamos un casco Y ya Vamos para dentro A la mina Mientras Vamos a hacer Una pequeña vista Que hay por aquí Un pequeño lago Montañas Oveja Que voy a dejar Vivir por ahora Porque tenemos comida Aún así voy a tratar De no comer mucho Que Tenemos comida Pero no sé Si será la suficiente Mientras vamos A traer Otro poquito Ahí Agarro uno De estos árboles La verdad No me gustan Para nada Estos árboles Es que son Bien largos Tienes que poner Bloques por debajo Para quitarlos Lo bueno es que Este no parece Ser tan grande Si no fue tan grande Ahí Enderwan Pensaba que era un zombie De verdad Te senté Bueno me va a seguir Todo el rato Ahora si que tengo Un gran dilema Si hacerme un escudo O un casco Pero Obviamente La respuesta Va a ser Hacerme un escudo Y unas botas Así vamos Mejor equipados En fin Ya somos El inmun al daño Si tenemos escudo Y con nuestra Y con nuestras botas Por supuesto Hacemos un poquito Más el daño Así que Así Así Vamos bajando Llego Lo que necesitamos Desde hace 10 años Por lo menos Aquí vemos Bastante Llego Vamos a poner Unas andorchas Por aquí Zombie Lava por arriba Lava por arriba Pues Enderman Ese No me para de seguir A ver Vamos por ahí O abrimos la lava Hago un poquito Llego Voy a andar con cuidado Con este llego Porque Puede haber lava encima Como vieron Por aquí iba Y había unas gotitas De lava que cayeron Y prefiero no jugar Mira No vamos a ir Por el camino Del Enderman Todavía Primero quiero esperar Lo que baja más Lo que baja más Es esto Así que Vamos por aquí Y no hay nada Ah bueno Un poquito de llego Está bien Está bien ¿Por qué no? Es mejor que nada Soy una araña Espada en mano Soy un esqueleto Continuamos Soy el Enderman Creo que voy a comer Sé que debería Agarrar para uno más No debemos De ver al Enderman A ver Por aquí sube Podrá haber algo Aunque Mientras más suba Menos me gusta Porque Peores minerales Habrá Minas no muy grandes Sacamos un poquito Llegaron 16 Está bien A ver Antes de irnos De esta mina Por aquí Habíamos visto Unas gotitas De agua Chulete de cerdo Me acabo de saltar Un log Ahí está Ahí está Si no me hubiera Dado cuenta En eso No hubiéramos Encontrado esto Bueno También por el ruido De la araña Me pude Haber guiado Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi cámara? Ya sé que Me salté Y llego Nada más que Ver si es grande Y bajada Es grande Vamos a agarrar Este llego Por aquí Creo que voy a dejar Este primer episodio Y Ya para el siguiente Vamos a hacer La bajada A esa mina Vamos a agarrar Esta mena De llego La talla también Esto es aquí abajo Esto es aquí abajo No había visto Ah Creo que estaba Por un nivel de Protegido por un nivel De tierra Digo de tierra De piedra Esto igual Me Es que si Es un poquito De Es un poquito complicado Jugar Comentar Y todo Así que lo voy a Así que A veces me pasa Algunas cosas Por delante Y no Que no quería Pasarme Aquí hubo Ese llego Anterior Que picamos Hasta que no volví No lo había visto Bueno Queremos mirar Los ojos Creo que también Nos da un poquito De tiempo Antes de tiempo Antes de los 30 Para hacer esto Y ver Que hay Por acá Nos quedan Dos antorchas Por aquí Baja todavía Un poco más Bueno Bueno un poquito Un poquito más De llego ¿Por qué no? Algunas veces Se me corta Los 30 minutos Es el tiempo Máximo Que tengo Para grabar Lo puse Así en Lo puse Así en la configuración Del vídeo Así que si se me corta Por alguna cosa Que me haya despistado Por el tiempo Porque por cierto Aquí vamos a hacer Un pequeño Campamento Vamos a dejar El llego Y por aquí Voy a dejar Este episodio Bueno Después de hacer esto Obviamente Vamos a hacer esto Ponemos el carbón Y la mena de llego Que tenemos 40 Tenemos bastante Y tenemos Un poquito De madera De verdad Necesitamos Un poquito De carbón Extra A ver si podemos Sacar la mitad De esto No la mitad Con Dos Podremos hacer Unas cuantas Antorchitas Más Para el próximo episodio Tal vez nos enfrentemos Contra el enderman Lo vi a los ojos ¿Verdad? Está rebugeado No me ataca No me ataca ¿Por qué no me ataca? Ender Pearl Que suelta La primera De la La primera De la serie Que El objetivo De esta serie Va a ser Matar al dragón Y creo que por aquí Y creo que por aquí Voy a dejar Este video Les recuerdo Que están Totalmente Invitados A suscribirse Dejar su like Comentar Como quieren Que avance Esta serie Y bueno Con esto Dicho Adiós Adiós Adiós